Llegó el momento ideal para hablar y escuchar sobre lo que todos amamos más que nada. Disfrutar de una rica comida. Pero si esta tiene historia y amor, es mucho mejor. Te lo aseguro. Con ustedes, Concha Alarcos y su columna de Cocina con Historia y Amor. ¡Epa, epa, epa, epa! Tenemos presentación ahí. Buen día, Concha, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta? Aquí estamos en el paraíso del Quiroga. Bien ahí, muy bien. ¿Estás a pleno? ¿Estás a pleno? Es viernes, así que estás preparando todo. No, y además un gusto porque está llegando mucha gente de otras provincias, de otros países, en los que se quedan fascinados con lo que es Misiones, en los que entienden por qué Quiroga se apasionó. Acabo de hablar con otros señores de Entre Ríos que dicen que esto es maravilloso, que qué maravilla, que misiones, misiones, misiones. Y ahí es como que de pronto aseveró un poco y, digamos, todo lo que vos estás viviendo, digamos, que por qué elegiste también, ¿no? Claro, me reafirman que no me equivoqué, que no estoy loca, como decían que Quiroga estaba loco. Bueno, pero de loco todos tenemos un poco, ¿eh? Eso es la verdad. Eso, hay algo que por ahí algunos lo cuidan un poco más, lo guardan un poco más y algunos no lo dejan, no lo guardan, lo expresan. Bendita locura. Bendita locura, tal cual. Así que, bueno, cuéntame, hoy teníamos, me habías comentado que vamos a tener arte y cocina, así que te escucho atentamente porque me interesó mucho, me gustó mucho. Este programa tiene un poco esa tendencia de mezclar cosas, así que me encantó la idea. Contámosle un poquito. Bueno, pues vamos a arrancar ahora en septiembre con talleres ya de aquí dentro del Quiroga, talleres relacionados con el arte, con la pintura, un poco para hacer talleres como en grupo, en familia, que puedan venir una familia, una persona, un solo, a sentir un poco lo que era, lo que sentía Quiroga, lo que sintió y también disfrutar de una comida, de estar, pasar el día en familia expresando un poco lo que sientes. Pero también sintiendo antes, ¿no? Detrás de una, como siempre digo, detrás de una receta hay una historia. Claro, sí, sí. Hay una familia, hay un patrimonio, hay unos recuerdos. Y esta semana leí un libro maravilloso que se llama Recetas para la Memoria de un colectivo de mujeres mexicanas de Sinalora, de gente que han perdido, de esos desaparecidos que pasan en todos los sitios, ¿no? Claro, claro. En los que se ha hecho un proyecto de cada madre guardar, hacer una receta de qué le gustaba a ese hijo, a esa hija que no sabe dónde está, ¿no? Qué fuerte, por Dios. Entonces me dio pie para seguir apostando por esta cocina, por este programa que tengo el placer de compartir con vosotros. Esta cocina del reconocimiento y del recuerdo. También aprovecho para decir que sabéis que del 7 al 17 es la Feria del Inmigrante. Te voy a participar con la colectividad española. Qué bueno, qué bueno. Así que qué buena noticia para la gente que está escuchando, que te quiere conocer, la gente que quiere ir a disfrutar contigo. Así que entonces vas a estar en la fiesta del inmigrante. Qué bueno, felicitaciones. Yo ya voy a poner después fecha, la semana que viene, para un taller que se va a dar gratuito para hacer una degustación de esa cocina antigua española jesuita. Oh, qué bueno. En el que abramos esa casa de España a todos y también aprovechar para hacer esas recetas antiguas, recordar a través de la cocina, que es un poco, como sabéis, la serie del inmigrante, es referente en Argentina. Sí, sí, sí. De todas las comunidades que representan y al final a través de la cocina, del arte, de la música, recordamos quiénes éramos, de dónde venimos. Exacto. Y lo que hemos hecho juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un sitio en el que transmite, yo creo, esa identidad misionera de ser todos partes de una comunidad. Tal cual, tal cual, sin duda alguna. La verdad que sí, en ese sentido sí. Bueno, seguí contándome lo del libro que leíste, lo de las recetas, y qué te dio pie a eso ahí, a vos. Pues me dio pie a recordar realmente qué es lo que le gustaban a las personas que tú pierdes, ¿no? Claro. Y te das cuenta de que las vuelves a repetir, como me imagino que las personas que nos están escuchando, seguramente empiezan a darse cuenta por qué ponen ese pimentón, por qué comen así, porque es que seguramente su abuelo, su padre, su hijo, el que vino, el que se fue, lo comían, ¿no? Claro. Y en estos días yo volví a hacer una cocina, que la voy a repetir en una receta, ahí también en la feria, en la fiesta del emigrante, que se llaman patatas revolconas o de pobre. Era un plato que a mi padre le encantaba. Unas patatas servidas, de esas que se sacaban en Galicia, pequeñas, que eran para los cerdos, pero que mi abuela las cocía después con la piel, ¿sabes? Después las refreía en una sartén con ajos, ponía una punta de pimentón, un chorro de vinagre y espachurraba esas patatas que llamaban revolconas porque las machacabas, o de pobre, porque eran lo que se daba a los gorrinos, al cerdo. Claro, claro, claro. Y mi padre se freía dos huevos ahí y las ponía. Y de repente dije, si tuviera que identificar a mi padre, que para mí fue un referente en mi vida, sería con esas patatas, porque amaba eso. Y me imagino que hay mucha gente ahora que te está escuchando, que se está acordando de cuál es la comida que comió con esa persona. Digamos, en mi caso personal, la comida que le gustaba a mi mamá, que me hacía que comíamos juntos y que cocinábamos, era la pasta flora. Digamos, ese era el postre, digamos, que me trae a mi mamá hoy acá en frente mío, digamos. Gracias por ese recuerdo. Sí, no, no, eso es así. Creo que la, bueno, sabes que también en Europa, ahora ya hace ocho años, en un proyecto que se hizo también en un pueblo pequeñito en España, se hizo un trabajo en una residencia de ancianos, trabajando con personas con principio de Alzheimer, recordando, ayudándoles a recordar con la comida. Ah, mira. Con el olor. Ah. Y es algo que se está trabajando, ¿no? Porque es el recuerdo, ¿quién lo recuerda? De pequeño, ese sabor, ese caramelo, esa cosa, ¿no? Sí, 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 totalmente. Muy interesante, los sabores. Aparte, yo siempre cuando hago talleres de vino, de degustaciones y cata, siempre hablo de la memoria sensorial, digamos. Uno tiene depositado en la cabeza ese recuerdo, no necesita tener enfrente un pedazo de sandía para acordarse el aroma y el sabor, digamos. Esa memoria sensitiva es fundamental. Y además, claro, tú con tu trabajo de catador de vino, si te fijas, tú bebes vino, y eso está ahora, ¿no? Después de los grandes profesionales, cómo se avanzó en ese mundo de la bebida, como cuando la gente cata ese vino, dice, tiene un sabor a uva, mezclado con vainilla, con melocotón, o sea, nos está llevando ese sabor a recordar otros. Exacto. Y ya no sabe a vino, sabe a recuerdos, a aromas. Y eso lo hace fantástico para mí, realmente. Por eso, más de 20 años que estoy en el mundo del vino, y realmente eso es lo que más me gusta de pronto. Es una bebida que está viva y que nos hace vivir también. Un mundo. Es un mundo, sí. Detrás del vino es como el vino y el aceite, ¿no? Es adentro de los genes, desde el principio del ser humano, los humanos fermentaron vino. Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, Concha, contame, entonces, ahora estás el fin de semana, ¿hay algo en especial en la Casa Quiroga o solamente reciben gente y, bueno, que se vaya dando de pronto? Los sábados, mañana, está Valeria Garibotti, la otra persona que está conmigo también en la cooperativa, en la que se hacen talleres de pintura, se ponen caballetes, se pueden venir las familias, se estiran, se dan papel, pintura, para que la gente esté en la pradera, para usar los libros que tenemos. Estamos cada vez ya avanzando más en ese espacio abierto para venir en función un poquito como nos estamos estos días por el clima, ¿no? No sabemos mañana qué nos va a tocar. Sí, tal cual. Pero el Quiroga está abierto para que siempre va a haber ahora ya pinturas, papel, un caballete, una manta para tumbarte y para... Ideal para llevar el mate y merendar, digamos, comprar algunas cositas que tienen para comer ahí y pintar mientras y pasar una tarde fantástica. Sí, con esa gran profesional que es Valeria Garibotti, que es una profesional de la pintura para ayudar, para empezar a transmitir esa forma también de expresarnos por la pintura. Sí, tal cual. La verdad que está buena la propuesta porque nosotros estamos a 40 kilómetros, o sea que menos de una hora podemos estar ahí. ¿No hay que pagar entrada ni nada o sí? ¿Cómo es la historia? Ahora, hasta ahora, lo que se paga por la mañana es la entrada del museo, que son 200 pesos, que es como no pagar nada. Es como nada. Vamos a ver ahora con esta otra parte, cuando abramos la entrada para llegar aquí, tratar de cómo hacerlo, cómo, bueno, dejar voluntariamente que la gente deje una ayuda, pues por el papel del baño, por esas cosas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En principio, entrar al Quiroga son 200 pesos, que bueno. Nada, nada. Hoy por hoy con lo que está. Mira, el otro día me sorprendí, compré un kilo de azúcar, 1.200 pesos. Hay errores. Así que imagínate que con 200 pesos no hacemos nada de pronto. No. Nada totalmente. No, no, yo no sé lo que vamos a hacer, pero bueno, yo creo que Argentina está en un momento en el que empieza a darse cuenta de que tiene que cambiar cosas. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, me gustó esa receta que contaste, Concha, ¿la podemos repetir así la gente toma nota? Porque ahí me están escribiendo, me dice que repita un poco cómo era la papa y el huevo, porque ahí medio que quedó, a ver, a ver si la hago yo esta noche también ya. Bueno, pues las papitas esas más pequeñas que yo siempre compro en Roca, yo soy una gallega que busco, así lo, como dicen, eso, ¿no? Entonces, yo siempre compro esas bolsitas de patatas que te dejan en bolsitas más pequeñitas. Claro. Que las apartan porque no se pelan, las lavo muy bien, las pongo en remojar y las quito toda la tierra muy bien y las dejo con su piel. Ok. En un pucherito, depende del tamaño, los kilos que quieras hacer, para un kilo de patatas, pones un litro de agua, unas hojas de laurel, porque es un bactericida y a veces esas patatas gorrineras tienen como unas manchas verdes. Pero que con el laurel no te hacen daño, las hiervo. Mira. Cuando están blanditas, las pongo a escurrir y las pongo un puñadito de sal gordita, como la que asáis vosotros. Sí, sí, sí. El asado. Sí, 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 sí. Y ahí las chafo, las golpeas. Ok. Las quebramos, digamos, las rompemos así. Lo gallego decimos a morro, es como con el puño las abres. Eca, ok, ok. En una sartén pongo aceite, si es de oliva mejor, si no, un aceite de girasol también está rico. Sí. Y ahí le pongo ajos, que también los espachurro con la piel, porque si no revientan y es peligroso. Ok. Pones cinco o seis dientecitos de ajo. Bien. Cuando empiezan a tomarse color, echas las papas. Mira. Y se empiezan a refreír y a machacar despacito. Opa. Entonces empiezan como a espachurrarse. Cuando ya están doraditas, le pones una cucharada de pimentón español. Opa. De pimentón rojo. Sí. Le pones eso cuando, antes de que se queme ya separado, le echas un buen chorro de vinagre. Yo pongo aquí vinagre de manzana. Bien. Las vuelves a poner en la lumbre y ahí se dejan que se evapore el vinagre. Bien. Y ahí encima le pones un huevo, dos huevos, o las dejas para acompañar el cerdo y ya te las comes, pero vamos, que no dejas ni las pieles. Me está dando hambre ahora ya. Fantástico. Patatas de pobre o patatas revolconas, porque la revuelves. Bien. Buenísimo. O sea, revolcarte la sartén con los ajitos. Buenísimo. Muy rico. La verdad, genial. Bueno, la verdad, disfruto mucho este espacio contigo, Concha. Así que, y la gente también ahí se están sumando a poquito. También me gusta a mí. Os lo agradezco. No, por favor, al contrario. La verdad que está bueno eso de recordar, digamos, recetas que nos traen a nuestros parientes. Acá me dice Matías San Martín, un ex alumno mío que está en Posadas, que me está escuchando, me dice que se acuerda de su padre con el que hacía puchero. Cocinaban puchero y le gustaba comer puchero. Así que imagínate lo que despertás, digamos, generás eso para la gente. Está bueno eso. No, y a eso creo que eso hay que trabajarlo. Me encanta hacer esto contigo porque lo que sí que me está sorprendiendo, tantas personas que vienen aquí, al restaurante, que hablamos sobre la comida, que te sientas. Todos los humanos nos hemos sentado siempre en una mesa para celebrar, para llorar, para reírnos, para siempre al lado de una mesa. A veces una mesa no nos sentamos para comer por hambre, nos sentamos para reconocernos. Sí, 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 totalmente. Para compartir, para estar con los nuestros, ¿no? Sí, 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 sí. En eso sois, lo gordáis, los argentinos. Exacto. Hoy no hace todos los días una parrilla, unos sábados, un domingo para estar con los suyos. Exacto, sí, sí. Mirá, nosotros estamos planificando aquí con la radio, estamos tratando de ver si te caemos ahí un fin de semana, llevamos unos vinos y nos cocinas algo. Así que prepárate, en cualquier momento te caemos. Será un placer. Ya hay mucho vino. Sí, pues sí, claro, no, eso no puede faltar, eso no puede faltar. Quédate tranquilo que eso va por mi parte. Concha, como siempre, un gustazo, te deseo un muy buen fin de semana, gracias por la columna como siempre. Y lo que quieras, saludar a alguien o agradecer o repetir dónde estás y demás, es tuyo, el micrófono. Bueno, agradecer a Misiones, que me ha puesto lo que necesitaba. Eso, agradecer el sitio donde estoy, que cada vez estoy más integrada. Soy misionera. Qué bien, ahí está. Aguante varias, entonces me considero misionera. Sí. Y os agradezco a todas las personas, el acogimiento donde voy, no me siento sola, no extraño mi casa porque estoy en mi casa. Entonces, agradecer a todos. Muchas gracias. No, por favor, a ti. Buen fin de... Que tengas... Que a mí para todos, chao. Gracias, gracias. Un beso. Un beso.